El equipo B, el equipo B saque bola y mucha suerte también. Y el tema es... Uy, no leo. A ver si... Uy... ¡Gordos! 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 Bueno, ya sabéis, tenéis tres minutos, ¿eh? Bueno. ¿Preparados? ¡Tiempo! Venga, suerte. Bueno, no, 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 no. Esto es un viejo que estaba gordo y un poquito zordo, ¿o ves? Y le viene el nieto y le dice... ¡Huelo, está gordo, eh! Dice, sí, hijo mío, como una tapia. Bueno, vamos, esto era un tío que descargó un camión, ¿no? Y para pagarle, estaba en pleno agosto y le dijo el tío, mire usted, yo me descargue usted el camión y le doy cinco kilos de porborones. Para Navidad lo guarda usted y ya lo tiene ahí a marcenado, ¿no? Entonces da que coger el tío y dice, venga, se descargó todo el pedazo detrás y le ese. ¿No? Y cuando llega a su casa los ponde abajo la cama y se lo voy a guardar porque el niño que yo tengo no vea cómo es. Entonces da que se fue a trabajar otra vez y cuando viene del trabajo se encuentran los niños entirados en el suelo, el niño que era doscientos kilos entirados en el suelo, todos rodeados de papeles de porborones, y dice, niño, ¿te la has comido tú solo? Dice, no, papá, con mucho pan. Un tío, un tío que dice, ve usted, es que me han dicho a mí que aquí adelgazan a la gente, ¿no? Y yo he venido a ver qué me hacen. Dice, ¿cuánto quiere usted adelgazar? Dice, no, unos cinco kilitos, ¿no? También para empezar. Total, que coja el tío. Dice, entre usted por la puerta aquella, le muestra el dinero, total, le da el dinero, tal y cual, y se encuentra una pedazo de rubia ahí adentro. Dice, ¿qué? Sígueme. Y el tío venga, papá, 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 total, que no la ha cogido el tío, se pesa a la caba de eso, cinco kilos menos, dice, qué bueno es esto. Al día siguiente para el tío, dice, mira, diez kilos quiero hoy. ¿Diez kilos? Una tía mejor. ¿Vente usted por ahí? Total, que entra y ve una pedazo de tía, dice, ¿cómo está esto? Dice, que yo, ven, y venga otra vez, papá, 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 el tío corriendo, y venga, otros diez kilos menos, o al otro quince, o al otro mes, un día llega el tío y dice, ya está, dice, quita todo. ¿Cuánto quieres? Dice, cincuenta kilos. Dice, cincuenta, tú te lo has buscado, dame el dinero. Dice, entra por ahí, entra por una puerta ahí, se enciende una luz, y se encuentra un pedazo negro, un pelota, dice, cuando te coja te manterás y no vea el tío corriendo como quince. Hombre, un tío, un tío que iba en bicicleta, ¿no?, que era muy gordo. Y va en bicicleta al tío, plan, 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 y cuando llega por ahí, por la gecira, dice, se encuentra con uno, y dice, aquí yo, ¿a dónde vas? Dice, voy a ir a pasar el estrecho, y si tú crees que lo vas a pasar, y se me está engordando, estaré para no pasarlo, ¿no? ¿A qué? Listo. Listo, listo. Tiempo.